Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Mika. Hoy les traigo un tema que está dentro del taller de luz. Espero que disfruten de este ratito en que nos encontramos. Cuando hablamos de sombra tenemos que tener en cuenta que es un término que ha sido utilizado por Jung en su psicología analítica. La sombra viene a representar todo aquello de nosotros mismos que queremos que permanezca en secreto porque es moralmente reprobable o porque es demasiado mentira. Jung nombró la sombra como uno de los arquetipos principales del inconsciente colectivo y utilizó este término de dos modos diferentes. Por un lado podemos definir a la sombra como la totalidad de lo inconsciente. Quiere decir que además de la dimensión personal que tiene el inconsciente conocido por Freud, se le agrega una dimensión que es colectiva, lo que Jung llamó inconsciente colectivo. Y en segunda instancia la sombra designa al aspecto inconsciente de la personalidad que está caracterizado por rasgos y actitudes que el yo consciente no reconoce como propios. Podríamos ver a la sombra entonces como la parte inferior de la personalidad y justamente que tiene incompatibilidad con nuestra personalidad. Quiere decir que la sombra está compuesta de todos los aspectos que nosotros hemos rechazado de nosotros mismos en nuestra construcción de nuestra identidad, en nuestra construcción de nuestra personalidad. Ahora bien, ¿qué es la sombra para cada uno de nosotros? El conflicto con la sombra es que a medida que la vamos descubriendo creemos que es algo que viene a despertarnos. Pero nos olvidamos que la sombra es algo que ya conocemos. Fuimos nosotros quienes en la selección que hemos producido de nuestra personalidad, de qué queremos que forme nuestra personalidad, de qué creemos que está bien mostrar, de qué queremos que se visibilice de nosotros afuera, de cómo queremos que nos vean. En esa selección fuimos dejando determinados aspectos que hemos considerado que no son buenos o que no son moralmente correctos y los hemos rechazado de nuestra conciencia como si no perteneciera a ellas. Entonces, cuando construimos la sombra, dejamos por fuera de nuestra identidad a todo aquello que elegimos que no se note, a todo aquello que juzgamos primero y rechazamos después. La sombra entonces está construida de todo lo que nosotros no nos vimos como completos. Por ejemplo, para poder ser buenos tuvimos que seleccionar ser no malos. El conflicto es que hemos dejado en ese rechazo y en esa sombra a la maldad. Y la psiquis siempre es íntegra, siempre es completa. Por lo tanto, aquello que ha sido puesto en sombra va a estar siempre presente para nosotros porque esa sombra sigue formando parte de nuestra identidad. Aunque nosotros la rechacemos, aunque nosotros no nos hagamos cargo que forma parte de nuestra personalidad. Por lo tanto, esa sombra va a proyectarse siempre afuera. Entonces vamos a ver la maldad en los otros, vamos a ver los enemigos afuera, nos van a molestar hechos que nosotros que nosotros tengamos asociados a la maldad, por no reconocernos como parte de eso. La sombra siempre está hablándonos de que quiere ser incluida en nuestra personalidad. No porque no forme parte, sino porque ha sido rechazada. Y aquellos aspectos que han sido rechazados por nosotros mismos, siguen siendo parte. El conflicto con la sombra es que cuanto más tratemos de que eso no se vea, de que aquello no se note, de rechazar lo que sentimos que no somos, más va a crecer. Si queremos trabajar la sombra, lo que tenemos que hacer es iluminarla, para poder accionar, para poder observar qué aspectos de nosotros mismos han quedado en ese rechazo. Es ahí donde podemos transformarnos. Es ahí donde podemos recrearnos y donde podemos finalmente observar y reconocer quiénes somos totalmente y no en aquello que hemos seleccionados y no en aquello que hemos seleccionado y que ha quedado enjuiciado como si no formara parte de nosotros, requiriendo de la fuera constantemente para poder proyectarlo. Para evolucionar a la sombra nos tenemos que meter en ella, no analizarla, no luchar contra ella, observarla y poner luz en aquellos aspectos que hemos dejado como oscuros y que hemos dejado en sombra por no verlos como parte de todo nuestro ser. Como dice Jung, nadie se ilumina imaginando figuras de luz sino haciendo consciente su oscuridad. Bueno, hasta acá llegamos con este tema. Nos encontramos en los próximos episodios. Espero que estén muy bien. Les mando un beso gigante. Hasta la próxima. ¡Gracias!